Hola de nuevo He preguntado por Instagram si queréis ver mi colección de maquillaje Aquí estoy grabando desde el suelo para enseñaros mi colección de maquillaje que es un vídeo que intenté grabar como tres veces el año pasado pero no hubo forma porque antes tenía todo el baño ya súper complicado porque el trípode que tengo es bastante bajo y bueno era imposible pero ahora como desde que tengo el espejo, el riki riki este, como me maquillo en mi escritorio porque lo pongo en el escritorio y ya es como un tocado pues pues por eso me he acabado trayendo todo el maquillaje aquí lo tengo en esta última estantería o sea, el último hueco de la estantería y así también lo tengo más a mano para acordarme de maquillarme y tengo un maquillaje horrible porque he hecho correr, encima se me ha ido la luz y esta es la luz que hay tengo un flexo en la cara y todas las luces que tengo que, o sea, todas las cosas que dan luz las tengo enfocando y bueno, estaría genial tener otro foco más para enfocar al fondo para que no quede oscuro y cosas de estas, pero no se puede ter todo y esta pestaña postiza se me ha quedado fatal es que no puedo mejorar porque las tengo tan curvadas que me empuja para arriba y queda así como feísimo a ver que encima las tengo muy rectas bueno es que no sé por qué las venden tan rectas se me curva las, pero bueno, da igual el caso vamos a enseñar todo lo que tengo aquí es todo mi maquillaje más lo que hay en esta cesta que esta cesta es lo que suelo poner lo que uso más a menudo porque así me la llevo a la mesa y en la cesta y ya está y esta es la bolsa que me suelo llevar en el bolso para los retoques entonces no sé por empezar bueno, el retoques que viene siendo lo que llevo en la bolsa bueno, llevo el labia que tenga de turno que en este caso aquí tengo porque tengo estos a la última vez que salí que me hago este combo que es el Jinger Bear Boy Man Jinger Bear Man con el bikini suede de de Jeffree Star y esto como es más que lo hago pongo en el centro y esto fuera y genial y este me encanta porque huele a navidad y este huele como a tarta de limón entonces maravillosos y lo que suelo llevar es pues el labial porque es lo que más se gasta el lápiz de ojos blanco de la línea interna porque también es lo que se me suele ir bueno, luego lo que lleve la parte de abajo que al momento llevo un lápiz de ojos porque los polvos se me suelen meter los ojos y me pican muchísimo entonces suelo usar estos hipoalergénicos de Belle tengo blanco y marrón pero bueno lo que use en ese momento para la parte de abajo del ojo el corrector que en este caso estoy usando mucho el bueno este nuevo de Too Faced en Porcelain y polvos que no son estos de Inisfree ya os acabe son los los tengo ahí el bote RCM este como se llame que los tengo aquí para tener más pequeño tiene una borla y los blotcherazzy que es lo que serían los papeles estos de arroz para quitarle el brillo pues yo uso este porque tiene espejito y bueno no es más cómodo los lavo cuando están así muy guarretes y ya está con estos retocaría yo el maquillaje porque llevo la bolsa luego cosas que tengo así que me uso más a menudo pues es que no sé por dónde empezar voy a empezar como el orden de maquillaje en cuanto a primers los tengo todos en la cesta y bueno esto iría aquí los primers que uso básicamente son el esto me encanta que es la única cosa que tengo en maquillaje ahora mismo el Pro Longwear Paint Pot el color Painterly que es la base que uso siempre de sombras para igualar el tono de la piel y también lo puedes usar en la nariz si es una nariz que tienes como que nunca te queda bien como se dice la base de maquillaje pues también lo puedes usar otro primer que uso muchísimo es este de de Catrice que es el Prime and Fine no sé si lo siguen vendiendo lo compré hace un montón de tiempo pensando que matificaba es de estos axilin iconados para los poros y eso me confundí pero bueno ahora le estoy dando bastante gusto porque me he fijado que sí que tengo un poco de poros entonces luego este naranjita de de que marca es esto el EGL porque cuando quise comprar una naranja para rebajar el tono de mis ojeras porque son muy muy oscuras el único naranja que encontré es este y luego ya empezamos un montón de marcas a sacarlos como tiene muchísimos años y era el que el que había y pues lo compré y luego uso también el Step One el matificante de Make Up For Ever y el el primer este de Nars para los ojos que da igual lo graso que tengas los párpados este es el que funciona si estéis un poco menos grasos úsale tu face pero si no este y eso es en cuanto a primers en cuanto a las patas las voy a dejar de última porque están muy al fondo bases de maquillaje realmente ahora mismo solo tengo en pose la esta la perfect pitch que es buenísima aguanta más el sin brillos la piel viene un montón de cantidad en este tubo me gusta que sea plástico para que no se rompa los viajes huelame que locotón huelame locotón es una maravilla y luego también tengo de alta gama tengo esta que es la Bordish Way pero este es el color snow porque hace unos invernos está súper mega blanca y como que el pastel se me quedaba oscuro entonces me compré el snow y ahora como que me pongo muy morena en verano entonces no llego nunca al color este o si no sé la verano probé resumiendo en fin cosas uy que tiro todo que luego también para bases lo que tengo es esto para cambiar los tonos para oscurecer de Catrice aún no los he probado y el aclarar de Nice y luego al final no los uso porque me da cuenta en casa tenía bastantes bases y puedo mezclar entre ellas o sea estupidez y luego de baja gama tengo estos dos tonos de la Fit Me de Maybelline que es la que llevo ahora mismo pues está mezclados los dos y no está nada mal la verdad vale 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 que más bueno tengo papel espadero y poliagénico que es el único problema de la reacción para cuando me hago así para ponerme ahí para hacer las rayas bien marcadas las bueno continúo con la piel correctores el que os enseñé que llevo encima de Too Faced y luego tengo más claro aún el de Revolution y el color C1 y ya está no tengo más correctores esto lo tengo aquí lo voy a enseñar ahora porque es que bueno no luego los labios en cuanto a pestañas pestañas solo tengo el Better Than Sex y este marroncito que me compré de Essence de edición limitada que sería como el I Love Stream el marroncito y ya eso es lo que tengo de siguiendo los ojos cejas el color que más me gusta es este de Rimmel London que es color dark brown black brown porque en su día cuando necesitaba no encontré ninguno super oscuro pero marrón en gama alta y luego tengo me compré en verano este de NYX pero ¿qué pasó con este? que es un color que era es expreso pero ¿qué le pasaba? es que yo me acuerdo que tenía algo aquí era muy claro es el siguiente más oscuro respecto al negro pero es mucho más claro es muy claro para mí o sea me gustaría que hubiera este tono en no sé en estos que son más finos porque este es un lápiz normal entonces no dibujar pelillos ni eso nada y luego ah para mezclar también compré esta paleta que las compráis en Wish al Express una de estas que viene bueno así y piel 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 seguimos con piel las bases os las enseñé y Bikini ahora mismo ya solo tengo una antes usaba mucho más pero uso mucho base de maquillaje solo tengo esta que es es que no sé si corresponde con la caja os voy a leer por atrás sí corresponde porque la pensé que tenía la de la de los granos pero no esa ya acabé y esta está nueva es que ni abrí esta ni la abrí aún está con el sello esta esto para verano va muy guay porque tiene factor de protección 50 pero está sin abrir porque ahora mismo tampoco me hace falta factor 50 y bueno esto voy a sacar porque ya os lo enseñé y luego de pestañas también pestañas postizas las pestañas postizas tengo esta es mi caja de House of Lash de la acción que hubo de de campanilla ahora mismo de baja gama me quedan estas ostras vale tengo como tres pares de pestañas de House of Lash pero como no las he usado aún las tengo ahí guardadas súper arriba y no me acuerdo de sacarlas para esto pero bueno ahora mismo estoy manejando esto que creo que es Essence y el to the house y tiene un cacharrito aquí abajo entonces tengo la el uso de la Andrea este que es un poco engorroso porque no no echas poquito y esto que al final nunca lo uso porque pensé que me iba a ayudar a poner las pestañas postizas pero creedme que no para las pizas no es tanto la herramienta sino que tengo de cerca una vez un pijo con lo cual mal para ponerte pestañas postizas y mi segundo problema es que tengo en este ojo muy muy rizada la pestaña en el lado en el extremo exterior entonces se curvan tanto que se doblan sobre sí mismas y claro mi problema es que para poner unas pestañas postizas ahí es que es imposible es imposible porque acabas pegando con la punta de la pestaña postiza porque es que está así o sea esto es mi párpado esto es mi párpado está así la pestaña entonces tú pon algo aquí o sea es súper difícil horrible y luego las que tengo puestas son las magnéticas de Essence que bueno que sí y no me gusta la idea están guay son pequeñas son fáciles de colocar y tengo el primer problema siempre este ojo muy bien porque son las que tengo las pestañas como más tiesas pero este es el que se me las curva y me queda como más para arriba o sea y por esa razón porque no uso mucho pestañas postizas porque es imposible entonces me lo veo un pijo de cerca entonces no lo puedo arrolar siguiendo con caras voy a enseñaros ya la mezcla de iluminados corrector y todas esas cosas y luego tengo esas fibras de Essence de su día perdón que sí que alarga y pone más gordas las pestañas de iluminados no tengo muchos la verdad tengo tengo que tengo tengo estos dos de Revolution que uno es el Ice no sé qué bueno el colorcito este más blanco no este es el Peach el Peach y el el Ice que es más blanquito luego tengo este de Revolution que es que se supone que hay champán que es el líquido que es una atrapallada no me gusta nada casi nunca lo uso lo tengo aquí para gastar pero no lo uso la sexta que tiene demasiada purpurina de dios si los otros ya tenían purpurina estos aún más estos son horribles y luego de alta gama tengo tengo este de Becca que es el color Line Shazer Highlighter for Face bueno no sé no sé este color uy que se me está yendo la luz no es así como un poco champán y iluminadores también tengo bueno esta paleta iluminador iluminador colorete de Essence que me encantan los colores si se ve algo que es como un color bastante rosita nude y un champán preciosos me encanta esta paleta aparte es súper cuqui y iluminador bueno esto que es una atrapallada el iluminador no vale nada y lo que uso es más el colorete el colorete sí que me gusta porque es así un montón que no tengo y creo que iluminadores no tengo más no luego en cuanto a coloretes tengo este que se supone que se adaptaba de Essence de una edición limitada pero ya tiene tiempo y tiene un poco purpurina dorada tengo este de Kat Von D compré de segunda mano que es así como un rosa súper eléctrico tengo este es mi favorito este de Too Faced es que me encanta es el color Love Flash y es un color como nude súper bonito cuando no sé qué ponerme me pongo este porque este pega con todo esto es que es un infierno que ya se probé en cámara creo que bueno es que no pasa enseñaros porque es una edición limitada son estos de papel no, no compréis esa cosa este de Cinderella de Essence también es muy rosita es que yo casi todos tengo rosita coral madre mía al final siempre hago el mismo este de Crepúsculo que es lo último que me queda de esta colección porque el resto ya lo gasté todo que es un color muy bonito o sea este rojo a mí me flipa lo siento sé que es una mierda la serie de Crepúsculo es más se llama Renesmered pero es que es súper bonito y no suelo encontrar coletes rojos este también es muy bonito que es de de Essence de una colección también de estas limitadas que también es un poco siempre compro lo mismo que es rosita con brillos dorados otra vez pero este como un poco más claro pero bueno y luego de bronceadores tengo este de Too Faced que es súper bonito huele a melocotón la paleta de bronceadores de Kat Von D bueno iluminadores que está aquí para gastar en crema no uso porque tengo la piel grasa luego cosas que me quedaron ahí que no os enseñé estas plantillas de W7 que hacía nunca las uso el bueno los polvos RMCA que ya veis que tiene un montón uy que se me cae y está súper guay el Duraline de Inglot porque esto cuando son tres tropeados siempre usamos uso eso y lo revivo para pestañas sombras todo y lo otro es tres pestañas individuales de Essence que nunca he usado la verdad y el rizado de pestañas así más pequeñito para ser un poco más preciso porque con mi triste pestañas en fin y Beauty Blenders uso mucho Beauty Blenders aunque hoy me he maquillado con la de Juno y la de el Velvet para darle una oportunidad y yo creo que ya vamos a pasar a sombras de ojos y labiales que es lo que queda bueno de Flish Flish solo tengo este Carbon D porque cuando fui a comprar uno es el único que me haría a rayos porque huele a pino el lápiz es de labios que tenga así que quiero usar para gastar uy se me ha caído una tapa tengo es que va a ir muy rápido porque están descatalogados edición limitada de Essence color teja estos cuatro también edición este es un edición limitada de Essence y estos son de Maybelline Watershine el mejor labial que vendieron ever que es uno de estos llevo puesto y está vamos esto vendía cuando tenía 16 años con lo cual está más que descatalogadísimo pero me encanta y aparte te los pones hoy en día y vuelve a estar de moda porque vuelven los 92.000 entonces es maravilloso cuando vuelven a estar de moda y ahí estoy y luego tengo este que se supone que es esto que pica y te engrosan los labios pica pica no mucho y engrosar a mi no me engrosan la mierda entonces vamos a ir rapidito con los labios porque tengo un mongollón aquí no es que sea labial es que tengo un poco de todo de cosas que quiero ir gastando y tirar esta bandejita porque está rota entonces está aquí porque para que no se me escape y tengo un poco de todo aquí hay básicamente Essence Essence intenté probar uno de las plas es una mierda y no vuelvo a probar las plas en mi vida hay algunos de Kat Von D un lip concealer de Innisfree porque antes me hacía el como se llamaba el labio ha mordido muchísimo ahora ya no tanto tengo unos pigmentos aquí de Essence estos son de la colección de Crepúscula así que me ha quedado algo más el stamp este del rabillo de los ojos que en ojos encapotados no sirve mucho lip toppers de Essence de Purpulina así otro corrector que ya no uso porque es en crema y se me marcan mucho las arrugas este es un tinte de cejas para cuando llevo pelucas para ponerme las cejas más claras porque costumbre pongo rubias pues me uso esto es de To The House y labiales también hay labiales de Flomar que no tengo mucho un par uno ya porque el otro lo regalé esta es la varilla para echarme las fibras de que enseñé antes de To The House esta es una edición limitada que hubo de las 21 grupo extinto pero que es maravilloso uno era este naranjito perdón que dos echabas y cambiaban de color este es el naranjito que se supone que era el de Dara y luego tengo el el de Ciel que este lo tengo dos veces o sea tengo uno abierto que no sé por dónde anda y me gustó tanto que le había encargado a alguien que me lo compré otra vez cuando había ido a Jorea o algo así y luego este que me lo compré repetido de Lime Crime porque soy así inteligente que es un morado oscuro hay los bullets que tengo de Lime Crime los tengo aquí este labial de Jordana es el único que me compré y no me gustó nada y nunca más esa marca tengo un naranjita de NYX un este yo no lo vende pero es un cushion de Essence de eyeliner negro que me lo compré pausa con lo de estampar al rayo de los ojos tengo aquí un labial de Carbon D que es el color que es el color de Fosforfusia que es Sexer un tinte labial de estos no sé qué Donnie Moly uno de estos de muestra un pigmento como blanco plateado de Bunyar si Bunyar como se diga limitadas de Essence casi todos y luego de Impulsive Cosmetics tengo algunos pero creo que esa tienda ya no vende y no no quiero decir nada porque no recomiendo tengo aquí un palito que no sé qué narices es yo sé qué es una muestra de lápiz de cejas de Benefit o algo así que es como así no estoy de coña bueno es aquí como un poco batiburrullo y la idea es tener esto para ir gastando porque voy pasando cosas viejas aquí 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 voy gastando y es pasar de aquí para aquí de aquí para aquí y ir gastando es mi idea y tirar esta bandeja que está rota entonces seguimos con labiales aquí tengo ostras una pinza del pelo y yo buscándola o sea una horquilla uy perdón nuestro organizador tenemos lightgrime esto todo es lightgrime algunos labios viejitos que quiero gastar y lápices que no tengo muchos puestos tengo los martes aquí es que esto todo ya no lo venden entonces ya no os digo nada ese rímel cosas el lápices de labios tengo casi todo ese menos este de mala merda de Kat Von D y mis dos eyelineers que tengo uno marrón y uno negro Kat Von D y no sé qué marca esta paprika una coreana estos de Tuddy House y Tony Moly es que tengo uno de cada que es uno dorado y otro blanquito que antes me hacía lo de iluminador aquí en la lágrima lo hacía antes así porque los polvos ya no me llevan muy bien entonces como los polvos no me llevan bien cerca del ojo porque se me meten básicamente pues tengo bastantes lápices de ojos porque es que le mostro nos suelta polvo y no me pica tengo rosas fucsias verde bueno estoy surquesa sí bueno se me ve bien un gris súper oscuro tengo un montón de cosas de que ya no venden directamente casi todo es y este es Catrice que este va a hacerme lo que me pongo blanco en la línea de agua pero en color carne dorado es que tengo de todo menos o sea todo es así este es de una marca coreana y este es de Mark Jacobs porque si no encontré de gama alta color granate rojo no encontraba entonces pues tengo que hacer Mark Jacobs que yo por mí no me comproba esa color y bueno en cuanto a Line Time son todos casi todos mates tengo uno metálico y este que maravilla que es como se llaman estos los Diamond Crushers muy bonito muy muy bonito ya en vídeos de Hauls ya lo había enseñado y aquí tengo todos los colores que podéis imaginar negro gris morado oscuro morado más claro 20.000 nudes dorado tengo un dorado no sé dónde azul como se llama esto azul real azul celeste marrón este es el dorado no este es metálico metálico ese moradito claro fucsias color ¿cómo se llama este color? como naranja rosa 20.000 marrones bueno los nudes de verdad o sea me encanta Line Crime es mi favorito de mates y bueno tengo un mogollón ya veis eso sí tengo muchos porque aprovecho cuando hay ofertas y la mayoría de esos me han costado 5 dólares o menos por eso tengo tantos y y los labios que me quedan son estos 3 que es es que son de Jeffree Star que es lo que tengo bueno una vez la caja vacía del este que os lo había enseñado lo voy a tirar ya para que paraquero y luego tengo el No Tay No Shake que es metálico morado que no me gusta nada porque se va enseguida y luego el Boot Naked que es mate normal que no lo he probado mucho y no os puedo decir si me gusta o no pero metálicos a mí es que no me va ni 10 minutos es hablar y se me va así que la gente tanto dice de ay los labiales mates de Jeffree Star son buenísimos bueno el primero que tuve es metálico reconozco no es mate mate y 10 minutos y el otro que es mate el color nude ese no lo he usado lo suficiente aún como para decir nada entonces vamos a pasar a sombras de ojos la sueltita que tengo aquí es Melted Chrome la tengo aquí en la cesta porque es preciosa y con esto haces un cambio de rollo increíble a paletitas que tengas sencillas aquí para gastar también tengo esta Sweet Reshape de To The House en su día de una edición limitada muy mala yo ya no compro maquillaje coreano porque me parece bastante cutrerro y luego tengo esta de Sleek que es una edición limitada del Mar 2 o no sé qué porque me daba cuenta que tenía aquellas muchas paletas de marrones muy perdón de atrás y para tener un poco de color para el verano no me gusta la pigmentación con lo cual no recomiendo nada no voy a comprar nada más de Sleek sinceramente no es por meter hater pero a mí no me funciona y no voy a comprar más vale esto es lo que tengo aquí de lo que más uso del día a día y luego vamos a pasar a cositas que tengo por aquí bueno de gama baja tengo esto que es una paletilla que me hice yo de Essence estos tres es de cuando salieron este formato de monta de tu paleta supuestamente son labiales porque con un cacao pues te haces labiales pero funciona fatal entonces me las uso de sombras de ojos y luego esta es de la última o sea esta lo siguen metiendo ahora fijísimo no lo compré hace nada es como un lila holográfico súper bonito es que no sé si hago swatches no acabo el día pero es que es tan bonito no se ve nada con tanta luz es que es bonitísimo es que se ve algo bueno yo hacedme caso es bonito y muy barato con lo cual os lo recomiendo y esta es la paletilla que tengo de Essence y el resto es gama alta casi prácticamente porque ya sabéis que con los ojos me pican enseguida entonces pues yo llevo un montón de años que compro solo prácticamente gama alta y es lo que me funciona no es porque sea más pija o que deslucirme lo que sea no me maquillo demasiado o sea no mucho pero quiero que no me haga daño y sé que en gama alta es más improbable que me haga daño entonces por eso por mis problemas de piel suelo tener casi todo en gama alta esto es el Naked Basic 2 este que me lo compré de segunda mano esto me lo compré básicamente para completar las paletas porque hubo una época que las paletas no eran muy completas pero así que tenían tonos de transición y tal pero la verdad es que al final no las estoy usando mucho porque últimamente las paletas están muy muy bien y no tengo necesidad de gastar de ellas y tengo este cuarteto de NYX que yo os lo había enseñado creo este que no sé cómo se abre que bueno me lo compré en verano en una oferta y es bastante bonito y me gusta me gustan los pinchos y vamos a pasar paleta 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 a ver un basiquísimo que me encanta es la la peach esta de huele a felicidad de Too Faced me gustan mucho las sombras de Too Faced esta es una luego aquí tengo esta sí que se me hagan más bajar no me acuerdo la de Revolution la Neutrals versus Neutrals bueno eso que estoy diciendo directamente que es le doy bastante tute porque esta fila de abajo de rojos es como la la primera que saco la Inglia y la Venus o algo así y esta línea son colores clonados de la Naked 3 de Urban Decay y es una paleta que para ir de viaje a mí me va bastante bien y la pigmentación se consigue sacar algo de ella o sea no es de estos que no haces nada estas ahí tres horas y no sí que se puede usar mi última adquisición que es la Normina esto esto es una maravilla por donde se abre por aquí esto esto es o sea es mi única paleta de Anastasia y madre mía esto sí que es la calidad la calidad es Anastasia que tiene unos colores tiene unos colores y la parte de arriba que es todo metálico me flipa maquillarme con esto es como orgasmos orgasmos me encanta aparte es muy muy ponible porque la veis lila y parece todo es lila pero en realidad con los lila solo tiene dos dos tienes neutrales tienes marrones tienes rositas tienes una naranjita o sea te puedes hacer 20.000 cosas con esta paleta que no se engañe el color de fuera es muy muy ponible para todos los días basiquísima de la vida la uuuh que se me va el papel la chocolate bar de Too Faced que la tengo sin usar huele 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 tan rico es muy bonita muy muy bonita esto del día a día es maravilloso tengo esta de también sin usar aún porque si quiero gastar las low cost primero para usar de Jeffree Star tengo o sea y estos pumps tan grandes es que me seducen me encanta es tan bonita tan bonita yo creo que todo el mundo debía tener una paleta de Jeffree Star ahora mismo hay muchas en el mercado escoged la que os guste y me encanta tanto que sea tan fina ojalá todas las paletas fueran así os lo digo en serio muy 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 guay esta no sé creo que es low cost bueno tampoco fue tan barata pero bueno esta es una de Bell que me de Balm perdón no Bell que me compré en realidad me la compré por esto por las plantillas pero ya como ya voy cogiendo más práctica con el maquillaje ya hace tiempo que no las uso y por arriba es una paleta muy básica en fin la compré por las plantillas lo único que uso son las plantillas en realidad y ya ni las uso ni nada pero bueno está aquí para gastar algún día que es muy básica esto me lo compré porque venía la el rime y el liner que uso yo entonces dije ya si tengo recambios y estaba de rebajas en sol y eran 27 euros o sea por poco más de lo que me cuesta el rime ya tenía todo esto entonces esta se separa tiene imán y por un lado tenemos la parte de Too Faced que tampoco voy a meter mucho porque es la edición limitada y no se vende y por el otro pues la de Kat Von Dill y aquí tengo una paleta de es o sea es magnética de estas que es de Complegan Express y aquí tengo cosas de ediciones de Navidad de Too Faced todo es Too Faced que es que así lo tengo más a mano y lo puedo usar porque si no no lo uso por ejemplo estoy maquillada con esto y dos sombritas de Kiko que una como tiene plástico no se me pega pero bueno es todo Too Faced edición Navidad prácticamente y así lo tengo más a mano y lo uso y bueno esto ya os lo enseñé aquí es mi última paleta que es la Metal Made con Metal que se como se llama esto de Kat Von D si tuve una época que era muy muy fan de Kat Von D y bueno es que cuando tengo que recubrir un maquillaje de colores esto me lo da todo mira como me da la luz con el espejo esto 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 es demasiado demasiado no me gusta el formato porque es demasiado incómodo para llevar o sea esto de viaje no lo puedo llevar esto tengo que tenerlo aquí y punto esta es mi paleta y luego esto esto es el último que compré de Kat Von D después de la polémica por la que yo no le voy a comprar nada más yo lo siento pero mis principios son mis principios igual que el resto y se han de respetar otra gente tiene religión yo tengo mi no se como llamarlo religión científica así que lo siento y esto ya dije que era lo último que iba a comprar y nunca más nada de ella que es todas las cosas lolita y todo lo que tiene que sea lolita es de todo el último nuevo que saco que saco una paleta y tal pero es que son morados no es lolita lolita nude pues eso y tengo una caja uy que está aquí pegajoso tengo la caja porque bueno aún está sin usar porque evidentemente los lolita de labialiquido los tengo en mini entonces cuando se me acabe eso pues sacaré la caja y ya empezar a gastar de esto y luego esto me lo regaló un papá no le hace 20.000 años porque es que es viejísimo por dios no se sabe ni que año es esto a ver si lo pone aquí es que no sé pero es de hace muchos muchos años una marca llamada pupa hace como tranquilamente 10 años que no lo abro yo que sé y no lo he usado nunca porque me da muchísima pena o sea mirad que cucada es la capelucita roja y esto lo abres y tienes aquí un espejo y como se abre esto así esperad esperad que esto es súper cookie vale o sea por favor mirad qué bonito el lobo todo y viene de todo viene el el rímel un lápiz de ojos un bueno esto ya no lo uso nunca pero bueno una esponjita de estas y tienes labiales tienes sombras de ojos bronceador más sombras de ojos más labiales todo muy nude ¿no? pero es que es súper cookie me da tanta pena tener que gastarla pero hay que gastarla porque claro es que si no esto uy se me ha salido bien si no esto se estropea o sea muy bien ¿no? ahora ahí es que este lápiz está el pobre mira cómo está la punta de no usarse no sé cómo es la calidad nunca la he usado porque me da mucha pena pero bueno es que es muy bonito yo creo que esto es más de decoración que de usar pero qué bonito no sé si sigue funcionando esta marca o no pero es muy muy bonito además se ocupa muchísimo y debería gastarlo a ver si puedo aprovechar las sombras o algo así que no me caduque pero bueno bueno este ha sido el vídeo pensé que va a ser más largo pero el vídeo es bastante rápido perdón por ir súper desorganizada pues que no lo tengo organizado en el famoso cajonera de Ikea blanca que tiene todo Dios tampoco tengo tanto maquillaje que hago así para una sola careta o sea con careta me refería a un careto que me he confundido para una sola careto es demasiado maquillaje me gustaría tener mucho menos sí que por ejemplo en cuestión de bases de maquillaje y contornadores tengo poquitos tampoco tengo tantos iluminadores y tal pero paletas de sombras y labiales me desbordan o sea no quiero tener tantas cosas yo quiero tener muchísimo menos así que como yo llevo unos años que en plan gastar, gastar, gastar y no comprar tanto y más o menos estoy cumpliendo la verdad no estoy pecando en comprar mucho low cost porque es barato y y la verdad es que aparte como quiero gastar ni siquiera me llama la atención ninguna paleta porque por ejemplo diría oh la soft glam de Anastasia pero tengo muchos marrones no necesito más marrones o sea que me compré la norvina porque si es verdad que de morado solo tenía los que venían la metal and made y ya creo que apenas viene bueno un morado solo en en la de chocolate bar y no tenía muchos más entonces sí por los morados y por las rositas que tampoco tengo tantas rositas pero ya está y sobre todo gastar low cost quiero gastar low cost y dejarme poco maquillaje pero que sea de buena calidad y ya está y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos la siguiente semana recordad seguirme en las redes y bueno no sé tenéis una feliz semana y esas cosas y ya está y ya está y ya está